Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, hoy estamos haciendo el último paso del dibujo de esta función. Así que, hombre, a empezar desde el principio, si os interesa. Bueno, entonces decimos aquí que vamos a recopilar. Tenemos los puntos de corte, que hemos calculado, que son el 0,3 y el 3,0. Tenemos las asíntotas, una asíntota vertical en x igual a menos 3, y una asíntota oblicua en y igual a x menos 9. Y tenemos un máximo relativo en menos 9 menos 24, bueno, difícil de dibujar, y un mínimo relativo en el 0,3. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestros ejes. A ver si me sale de centillo. Bueno, de centillo, no sé si eso es de centillo o no, pero bueno. Vale, ahí están nuestros ejes. Bien, bien, bien. Bueno, y ahora yo dibujaría las asíntotas, las asíntotas, que las voy a dibujar en azul, por ejemplo. Entonces, la asíntota x igual a menos 3, menos 1, menos 2 y menos 3, bueno, sería más o menos, por aquí, no tiene ninguna dificultad. Pongamos una asíntota vertical en x igual a menos 3, pues la ponemos y la nombramos. Bien, y luego esta es más complicada, pero las asíntotas no dejan de ser rectas, entonces se pueden dibujar perfectamente con una tabla de valores. Hago una tabla de valores cualquiera, bueno, esta porque me gusta a mí, con dos puntos son suficientes para dibujar la recta, entonces el 0 menos 9 son unos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ahí. Y el 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, luego la recta pasará, ahí, vamos a hacerlo en puntos suspensivos, porque es una asíntota, pero bueno, cada uno, ojo, te queda bonito, bonito, me está quedando. ¿Vale? Bien. ¿Y por dónde vas? Así. Bueno, más o menos, es un esbozo, en caso si tenéis regla, te lo mejor con regla, pero bueno. Y ahora vamos agrupando. Tenemos un punto de corte en el x igual a 0 y igual a 3. Sería más o menos, por aquí, otro punto de corte, ahí. Bien, y ahora tenemos un máximo, en el menos 9, menos 24. Menos 9, menos 24, bueno, a ojo, si no, luego no va a coger por ahí. Y ya no tenemos más. Entonces, hombre, esta rama de aquí es bastante fácil de ver, que va a ser una función tal que... Así, lo veis, ¿no? Un poco chapucillas, pero bueno, con esto es un poco difícil de dibujar. Así que, y la otra, pues ¿cómo será? Pues será así, porque hay un máximo y luego hay. ¿Vale? Dejar bien claro, yo me gusta poner ahí máximo, por si alguien tiene alguna duda, y que este era un mínimo y relativo, mejor. Bueno, siempre hay mejor poner el mínimo relativo. Bien, bueno, aquí tendría que haber ido un poquitín más para abajo, pero bueno, da igual. Bueno, ¿entendéis? Sobre todo importante, porque muchas veces es muy común hacerlo todo bien y luego a la hora de representarlo, no saber muy bien representarlo. Bueno, en este caso me ha quedado hecho un churro, pero el esbozo es suficiente. Bueno, espero que os haya gustado esta función, que la hayáis hecho todo bien. Venga, y nos vemos en más funciones o en más vídeos. Venga, chao.